que finalmente buscas ayuda en el programa por la confianza que nos tienen para ponerle fin al tormento que tú estás viviendo. Hace unos días se comunicó con nosotros Lucy Díaz Chilmaza, ahí la están viendo ustedes, para denunciar a su expareja, esta mujer que ven ustedes en sus pantallas, una mujer llamada Jackie Salazar Quevedo. Lucy lo que cuenta es que lleva más de tres años ya separada, pero ella continúa buscándola. La cosa la persigue, no la deja vivir en paz, la tormenta, la trata como si ella fuese de su propiedad. Incluso Lucy ha sido despedida ya de algunos trabajos por todo el escándalo que Jackie le arma. Lucy ya no sabe qué hacer, ¿por qué? Porque se siente atrapada en el mismísimo infierno, la verdad, hemos visto nosotros las imágenes. Jackie, ¿qué hace? La manipula, la humilla, la agrede y siente que puede hacer con ella lo que le da la reverenda gana. Pero como ustedes saben, hoy esta historia tendrá un final que no pueden perderse, porque Jackie también va a estar aquí en el programa. Y también Lucy, las dos van a estar aquí. Así que hoy les contaremos cuál es el desenlace de esta historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Tú sabes que yo no quiero nada contigo. Tú quieres meterte en cualquier boda que esté ahí, ¿para qué? Para que tú debilidades el sexo a ti. ¿Cómo va a ser el sexo mi debilidad? Varias personas, yo vi tanto contacto que te hablan. ¿Ves? Ahí están tus amiguitas que te están que te llaman, que estás conversando, ahí está. ¿Aló? Es una amiga, no es nada mío. Es una amiga de allá, de la empresa, de Cuax. ¿A todo el mundo das? O sea, ¿qué es lo que te comportas? Yo al contrario, yo deseo que te vaya bien en la vida y que si estás con alguien te deseo lo mejor. Yo no me puedo ir así ahorita porque estás con esa mujer y yo quiero que me aparte de mis hijas. Sigue contestando, porque ¿cómo le contesto? ¿Para qué le voy a contestar? Contesta, pero ¿por qué no le respondes? ¿Qué esperas? Que ella me vaya porque le respondas. El que no tiene no debe. ¿Aló? ¿A qué te llamando Carla? ¿Aló? Alá, p***, c***, te voy a matar, vas a ver. ¿Qué ch*** llamas? ¿Qué ch*** llamas? Alá, p***, c***. Jackie, ya, voy a... Alá, p***, c***, ¿qué ch*** llamas? ¿Por qué te pone así? Eso es lo que estás buscando a ti, que su marido o alguien te pegue cuando saquen la c*** por estar atrás de una o de otra germe, ahí vas a ver. Eso es lo que estás buscando. Todo el tiempo enlaz con tus amigas, sales con una, te metas con una. ¿Aló? ¿Qué tanto llamas? ¿Qué ch*** quieres? Soy, p***. Ay, Jackie, ya, en el solar. ¿Qué ch***? Por la ch***, esa ch*** te muestra fea. Fuera, p***. Ya sé dónde vives, p***. Por la ch*** es que llames y llames. ¿Qué ch*** estás hablando, ves? Ves que es que habla de mí, ¿no? Oye, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Por qué me metes la mano? ¿Por qué me metes la mano? ¿Por qué me metes la mano? ¿Por qué me maleteas? ¿Por qué hablas así de mí? Me llevas de frente. De frente, que no sube a la chica, ya. No lo hagas atropellar a la chica. Para, para, para. Para, p***. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dame mis perros, dame mis perros. No va a salir, no va a salir a mí, porque tiene un problema conmigo. Vamos a ir a la policía. Yo quiero conversar con ella. Se retira, por favor. Quiero conversar, ¿por qué te la llevas? Señora, se retira, por favor. ¿Por qué te la llevas? No, no, problema tú. No, baja, por favor. Ella terminó una cita para estar con vosotros. ¿Así? ¿De qué? De trabajo, de quemada. No te importa, porque yo vivo con ella, ¿entiendes? Usted no vive conmigo. Yo vivo con ella, no sea mi asiduosa. Primero cal. Yo vivo con ella. Primero cal. ¿Ok? Tú no me conoces, yo no te conozco. Claro, no te conozco. ¿Y por qué te la traje? ¿Por qué te la llevas? 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 Mira, respeto es guardar, respeto. ¿Tú eres la que le estás llamando? ¿Tú eres lesiana? No. ¿Te gustan las mujeres? No, soy lesiana. ¿Entonces? ¿Qué haces tú acá? ¿Cómo que qué hago? Yo vivo con ella. Ni siquiera te conozco, mujer. Yo vivo con ella. Prácticamente me ha asustado. ¿Por qué tú le estás cubriendo a ella? ¿Estás enamorada? Me ha asustado. ¿Estás enamorada de ella? Tú eres la que te la llamas y la llamas a ella todos los días. Yo no sé qué problemas tengas tú con ella. Yo te conozco. Yo tengo seis años con ella. Es mi pareja. Tengo problemas ahorita con ella. Mis perritos y mis ocho perros están ahí. No, me hagas un perrito contigo ya. Y ella tiene denuncia. ¿Sabes o no? ¿Puedo conversar con ella o tengo que pedirte permiso? Converse por la ventana. Llama a la policía. Ok. Ella tiene antecedentes policiales. Hijo, dice, que me devuelve mis cosas. Ok. ¿Le puedo decir que me devuelve mis cosas? Mira lo que estás llegando, ves. Tú eres la que estás llegando, ves. No, tú eres mi esposa. Cuando tú te vas a trabajar con tus amigas yo no te sigo, yo no te molesto, yo no te molesto. Tú eres la que la para llamar y a mí no me dejas tranquila vivir. Tú eres la que la cubres. Tú eres la que la para llamando. Quiero que mi esposa que me devuelve mis cosas. Ella está aquí de cubre, es una señora que está aquí de cubre a una delincuente que tiene antecedentes policiales y judiciales. No la he seguido. Sí, me ha seguido. Ella me ha venido yo con ella. No, 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 no. Señora, senora. No, no me ha seguido. Señora, tú me ha seguido, mentirosa eres. Si te haz algo a mí, yo voy a sacar una garantía contra usted. Cierra, cierra la puerta, cierra la puerta. Señora, estamos logrando mi vehículo. ¿Por qué la cubres tanto? Baja, señora. Baja, por favor. Yo le voy a llamar al policía, le voy a decir lo que estás haciendo. Regresamos en un orden. Le voy a mis cosas, por favor. Claro, por favor. Ustedes son unos fugämänes. Yo no me voy a ir, que venga policía. Pues bien, ya viene. Estás enamorada, está enamorada que da tu vida por ella. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Te está acosando? Me voy a ver mis cosas para retirarme. ¿Te está acosando? ¿Sabe qué es lo que yo entiendo? Que como dice ella, usted la ha seguido. Yo he venido con ella junto, la vemos todos ahí parada. ¿Has venido con ella? No, no he venido con ella. Yo he salido de mis portas. Ahorita, hemos venido juntas a las dos, hemos salido. Ella me dice, por favor, tengo cosas que hacer, te espero. Dijo así, yo no hice caso, me vine y volteaba a mirar, no la veía. Ella miente, las dos juntas hemos venido. Las dos juntas hemos venido, no mientan. No siguen mintiendo porque tú no te quedas ahí. No sé con qué interés tú tanto le proteges y le cuidas. Vivo, escozada por mi expareja, Jacqueline Salazar. Porque ella no entiende que la relación ya se terminó, ya no siento nada por ella, ya no la amo. Y no quiere entenderme a cosa. Yo inicié una relación con ella en el 2017. En el 2019 le dije que hasta aquí no más, para adelante. Me acosa, me sigue. No me deje en paz, no puedo tener amigas. Me ha aislado de todo. Al principio cuando la conocí, pues, era una buena persona, cariñosa, atenta. Pero después vi que ella no era así, insultaba mis contactos. Y no podía tener amigas, solamente en mi celular podría tener tres contactos, que era mi mamá, mi hijo y ella, nadie más. Y ella no entiende, yo no quiero nada con ella. He perdido mi trabajo por ella. Le he insultado a una compañía de trabajo porque le pedí el número a ella por amistad. ¿Para qué quieres un número? Porque eres una enferma sexual y mi vida es un infierno. No tengo paz, no puedo conocer a nadie, no puedo tener una relación ni nada porque ella no me deja. No entiende, me sigue. Si subo a una moto, se sube a la moto. Si alguien me llama, quita el celular. Y estoy acá porque necesito su ayuda. Porque me fui a la comisaría a denunciarle y no me hacen caso. ¿Qué te dijeron? En la comisaría cuando fui, como soy lesbiana, tuve que vestirme de mujer. Fui a la comisaría y dije al policía que vivo acosada por mi despareja, que no entiende. ¿Qué comisaría fue? La comisaría de Villa María del Triunfo. Me dijo, ¿tú qué papel haces de hombre y mujer? Yo le dije, yo veo el papel de hombre. Y me dijo, no, tomemos estos casos así, todo burlándose. Y me fui ya, me fui resentida. Y ya no sabía qué hacer, ya. Intenté a veces quizás de matarme porque no tengo paz. No puedo tener una relación, nadie quiere estar conmigo por ella. Porque ella no me dejó en paz. Y tú, dime algo, Lucy, tú comenzaste esta relación con ella hace cuánto tiempo. En el 2007 la conocí por las redes sociales. ¿Ya? Yo viví en Ica porque yo soy de provincia. Nos conocimos y creo que fue un amor a primera vista y tuvimos una relación. Todo fue tan rápido, comenzamos a convivir. Pero de pronto fue cambiando. Después de cuánto tiempo. Vi sus celos. Y yo vi como a la semana. ¿Cómo que a la semana? ¿Tú empezaste a convivir y a la semana? Sí, porque yo tenía mis contactos de México, de Colombia. Mujeres eran mis contactos. Y chateaba. Y ya las había insultado. Yo no sabía. ¿De la nada? De la nada les había dicho... ¿Quieres que te... Mostra fea. Es su palabra de ella. Fea, mostra. ¿Qué quieres? Ella tiene pareja. Yo soy su mujer. A pesar que yo ya me quería alejar, ella siempre me llamaba y me decía que le perdonara. Y así estaba mi relación, mi vida. ¿Cuánto tiempo estuviste con Jackie? Tres años. ¿Tres años conviviendo? Conviviendo, claro. Entre idas y venidas, que terminaban y volvían. Sí. Ya. ¿Y en qué momento ella ya se convierte en una mujer agresiva? Porque entiendo que te ha golpeado, ¿no? Nos hemos agresido a las dos. Pero yo he dado un punto en que ya no quise nada. Fue cuando si hablaba con alguien o alguien me preguntaba, ¿qué? ¿Por qué hablas? No le hables. Y me daba mucha rabia. ¿Por qué la chica ya no me hablaba? ¿Por qué esto? ¿Cualquier persona o solamente eran mujeres? ¿También podía ser hombres? Sí, sea hombre, sea mujer. Lo que sea. Lo que sea. Hasta de hombre también me salió con hombres. Entonces, cuando yo le decía, ¿por qué eres así? No, porque tú eres una enferma sexual. Y yo tengo mis perritos. Y ella me dice que no se pude de mi lado por los perros. Yo le digo, pero entonces llévate a los perros. Ella busca un pretexto. Para ella no hay fin en que se aleje de mí. No quiere. ¿Cuándo terminaste con ella? Yo terminé en el 2019. Ya, estás hablando que son 1019, 2020, 21, 22. Llevas más de tres años así. Sí, toca mi puerta. Sí, toca mi puerta. Donde yo vivo toca mi puerta. En donde yo vivía más entre todos los cuartos toca mi puerta. El señor hasta ya me ha dicho que me vaya por ella. Entonces, ¿tú has perdido por ella un trabajo? Trabajo. Dos trabajos he perdido. Dos trabajos. ¿Qué quiere ella? Lo que quiere ella, veo, es que yo dependa de ella. Ni siquiera hablo con nadie. No tengo amigas. No tengo nada. Nadie quiere estar conmigo. Nadie es. Me amenaza que vaya a amar a mis amigas. Si yo hablo con alguien, amenaza. Que te voy a matar, que voy a ir a tu casa, que ya te conozco. Así habla ella. ¿Qué es lo peor que te ha hecho? Perder mi trabajo y encararme delante de las mujeres es la vergüenza más grande de mi vida. Ahora, tú, Lucy, vives en el mismo edificio. Sí, yo vivo en departamento. ¿Qué pasaría si tú te mudaras y te fueses a vivir a otro lugar? ¿Ella te ubicaría? Ella, no, no es que me ubicaría, me seguiría. ¿Cómo que te seguiría? Me seguiría, o sea, como no, no, ella ve que no tengo familia, no tengo ayuda de nadie, tomaría mi carro, ella me sigue en taxi. Pero, pues, ¿tú sales a la calle y ella ya está ahí? Sí, prácticamente sí. ¿Y cómo sabes? ¿A qué hora sales? Sí, o sea, los días que ella está ahí, por ejemplo, los viernes, sábado y domingo ella se desaparece, se va a trabajar. Y los días, lunes, martes, miércoles, ella está ahí mirándome si salgo. Ayer salí y atrás de ella salió ella. ¿Y cuando tú le dices, voy a ir a la policía, voy a poner una denuncia en tu contra? No hace caso. ¿No le importa nada? No le importa nada, nada. Yo digo, no tienes dignidad, ¿por qué no te quieres a ti misma? Si alguien me dice a mí, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo, doy un paso al frente y me voy. Pero tú no. Y me dice que yo, un niño, que yo le trato mal. Y si te trato mal, ¿qué haces a mi lado? ¿Y qué te dice? Se queda callada. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que te ayudemos? Que no se acerque más, que me deje en paz, que entienda que no quiero nada con ella. Quiero hacer mi vida, pero no puedo. La verdad es que es triste, es doloroso,